Bien compañeros, hoy voy a enseñarles cómo desbloquear la tabla de Novo TV7104F. Esta tabla está bloqueada por patrón y vamos a mirar cómo le podemos ayudar. Es conocida también como la TAT A7, pero vamos a dejar la referencia. Lo primero que vamos a hacer es apagarla. Aquí tenemos el botón encendido y apagado. El botón devolvue más. No sabe a quién apagar. Vamos a ver si lo pueden apagar. No se ve. Pero sí. Bien, ya estamos apagando la tabla. Me he visto muchas referencias sobre esta tabla, pero no vamos a hacer es arrecer. Lo primero que vamos a hacer es todos los botones. Vamos a desconectarla aquí en un momento. Todos los botones los vamos a oprimir a la misma vez y cuando aparezca el menú, soltamos. Toda la misma vez, cuando aparezca el menú, soltamos. Luego, apenas se inicia, soltamos. Vamos a esperar. Si no se nos inicia, empezamos de nuevo. Vamos a soltar. De nuevo otra vez, todos juntos. Soltamos todos. Eso es. Esperamos con paciencia. Esto es el logo de Lenovo. Vamos a esperar que llegue al siguiente paso. Tarda unos cuantos segundos. Recuerden, son volumen más, volumen menos y power al mismo tiempo. Ya tenemos allí. Muy pronto entrará el comando. Bien, aquí es donde está el problema. Aquí vamos a oprimir volumen encendido y volumen más. Miremos, unos segundos. Encendido, volumen más y esperamos con paciencia. Encendido, volumen más. Se nos apagó. Ah, toca hacerlo de nuevo. Vamos a iniciar otra vez, todos juntos. Soltamos. Soltamos. Esperamos que entre. En modo recovery, esta vez. Ya vieron que si no les funciona la primera, pues hay que intentarlo otra vez. Listo. Una vez que esté en el Android, vamos a oprimir volumen más y power a la vez. Ahí está. Juntos. Ahí está. Y soltamos. Ya nos manda. Recuerde oprimir y soltar. Ya nos va a dar este comando. Ahí sí se los vamos a mover a esta volumen más. A WIPI. WIPI. Factory Reset. Una moja ahora con el apagado. Encendido. Ahora sí. Vamos así. Y vamos a formatear. Ya está formateado. Rapidito. Ahora nos vamos a ir a WIPI Caché. Aquí le vamos a dar así. También vamos a darle así. Para que haga el procedimiento. Ya está hecho. Ahora sí. Vamos a ir a Rebusy Técnolo. Ya con eso está formateada la tabla. Quiero recordarles este detalle. Que si está bloqueada por Google. No van a poder entrar. Si no con la contraseña. El correo de su cuenta. Si lo que quieren es quitarle el Gmail. Pues tendrán que buscar un tutorial por YouTube. Vamos a darle el botón de Power. Para que se reinicie. Haga el respectivo proceso. Va a tardar un rato. En procesar. Y luego si ya se podrá acceder a ella tranquilamente. Ahí la vemos. Iniciando normalmente. Va a haber un proceso de. De inicio. Normal. Como cuando se esplacea una tabla. Y luego. El procedimiento. Pues ya será. Pero espero que este video. Les pueda servir de ayuda. Vi varios tutoriales. Ha sido. Un verdadero problema. Resetear esta tabla. Sobre todo al momento de aparecer el comando. Que no se encuentra la solución. Pues ya la hay. Ya vimos como. Se recuerden que esta tabla. Es la. Lenovo. Es una referencia. Interesante. La tengo por aquí apuntada. Es la. Lenovo TV. 7104F. O la. A7. TAT A7. También conocida como TAT A7. Pero ahí está la referencia exacta. Y a chelastí la voy a dejar en. En. El video. En los datos del video. Para que puedan. Mirar cuál es la representación. La referencia exacta. Bien. Ya aquí está. En el proceso de recuperación. Va a tardar unos minutos. En. En darse. En. La total recuperación de la tabla. Pero esta es la forma. Correcta de formatear. Esta tabla de nuevo. Ahí está. En el proceso. Ya comenzó a. Proceso interno. En el proceso de instalación. Del problema. O si tienes un amigo. Un pariente. Que tiene el problema. Puedas ayudarle. A solucionarlo. Esta es una forma práctica. Rápida. De. Es borrar. Este proceso. Una vez terminado. Ya. Se podrá. Ingresar los datos. Directamente a la tabla. Sin ningún problema. Y. Hecho esto. Pues. No habrá ninguna dificultad. Para que inicie. Tranquilamente. El. La tabla. Les recuerdo. Es la. Tabla. Tad. A7. Voy a abrir la referencia. Tengo para aquí anotada. Aquí está. Este. Lenovo TV. 7104F. Y es la Tad. A7. Con esa referencia. Hay. Otras tablas. A7. Con otra referencia. Pero en particular. Esta. Tiene la referencia. Que les mencioné. Es probable. Que este mismo procedimiento. Sirva. Para otras tablas. Con. Una referencia diferente. Pero. Que es del mismo modelo. Lo que les había dicho. Toma. Algo de tiempo. Terminar esta configuración. Pero una vez. Que ya está completa. La tabla inicia rápidamente. Llevamos ya. 7 minutos de pide. El procedimiento va muy bien. Esperamos. Inicio pronto. Y entonces. Ustedes puedan. Ver el video completo. Y realizar el proceso. Desde su. Desde el tutorial. La tabla de nuevo. Son básicas. Por lo menos. Un giga de ram. 8. 8 de almacenamiento. 16 de almacenamiento interno. A veces giga y media. Con un swapper de una giga. Son básicas. Pero permiten trabajar bien. La pantalla es de 7 pulgadas. Y la batería es de 3500 miliamperios. Aquí tenemos ya. Miren. Ya me dio. Inicio dice. Ingles. Estados Unidos. En comenzar. Bien. Eso es todo. De aquí en adelante. Pues. Es solo cuestión. Pues. De ingresar el internet. Entrar por patrón. O entrar por. Como yo les había dicho antes. Esta está bloqueada por patrón. Pero ya permite ingresar. Por la cuenta de Google. Una persona. Ya puede iniciar por su cuenta tranquilamente. Y ya se puede recuperar. Antes no dejaba ingresar por la cuenta. Simplemente era. Otro procedimiento. Si no. Con el patrón. Pues no iniciaba. Bien. Eso es todo. Espero que. Pues puedan. Recuperar sus tablas. Sus equipos. De la forma. Como se explicó. En este tutorial. Aprecio mucho. Pues. Que se beneficien. De esta información.